Baby, baby, el bloque, baby, rich music Ya pediste un tiempo y te di roles con diamantito Pediste espacio y te dejé el apartamento Ahora dice que yo fumo más que el güey Pero enamorarse sale menos que un haze, yeah Estoy aquí postigo con mi vaso el link, yeah Ahora que me escribes yo la dejo en sin, yeah Hace tiempo que no sé de ti, yeah Mejor que no te dije lo que haría por ti Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo Me fuiste diciendo, quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo Te fuiste diciendo, desde que te fuiste Nadie me cela por nada, nadie pelea por nada Nadie me dice a mí nada, nada, nada Mirando el partido, fumándome el bebé Y ahora estoy en Antonio y yo por The State Pero conmigo perdiste los ex Que nunca encontraré a alguien como ella sin la idea Hasta mi crema me dice Nivea Dile lo que sea que no hay forma que te crea De mis tormentas tú fuiste la más fea Se fue pa' hacerme daño Si no mete el gol, ¿de qué vale el caño? La oveja negra igual es parte del verbaño A los meses le hacen falta días Pero sigue siendo un daño, ya no te extraño Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Hay cosas que se dañan aunque intenten arreglarlas Nunca serán como eran Hay cosas que se arreglan y después se dañan No sé si será culpa de esta era Yo sé Claro que a mí lo sé No sé No sé I'm more vocal I'm more vocal I'm more vocal Wu I'm more vocal Gracias.